Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que después de su ruptura sentimental Shakira parece vivir el momento más álgido de su carrera. No solo ha roto toda clase de récords musicalmente hablando, sino que también ha sido reconocida por su amplia trayectoria. La noche de este martes y durante la edición número 40 de los MTV Video Music Awards, la colombiana se convirtió en la primera artista latina en recibir el premio Video Vanguardia, galardón que dedicó por completo a sus fans. Quiero compartir este premio con mis fans que siempre me han apoyado en las buenas y en las malas, ustedes me inyectan energía. Pero Shakira además de subir al escenario para recibir su premio, ofreció un poderoso show musical con algunos de sus más grandes éxitos como La Loba, Tip Don't Lie o Suerte. Pero el espectáculo ya ha comenzado a dividir opiniones. Aunque algunos aseguran que demostró por qué es la reina de la música latina, otros comenzaron a criticarla por presuntamente haber hecho playback. Enfundada en un sensual conjunto dorado, la cantante inició su actuación con la versión en inglés de La Loba, que puso a bailar hasta la mismísima Taylor Swift. Sin embargo, usuarios de redes sociales comentaron que sintieron algo rara la presentación. Su boca parecía moverse de manera un poco rara, además de que hizo algunas melismas y efectos vocales que muy difícilmente podrían conseguirse en una presentación en vivo, lo que hizo sospechar a muchos que su voz ya estaba grabada. Fue un playback cínico. Hizo un poco de presentación en su playback. Creo que solo Britney la supera en el playback. Le perdono el playback a Shakira porque la coreografía es muy buena y todos han hecho playback hasta Shakira. Son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en las diferentes redes sociales al respecto. Pero también hubo quienes salieron a defenderla y la nombraron. Y por mucho, lo mejor de todo es la noche. Es una reina. Shakira volvió. Pero qué bien le ha sentado la separación. Es y siempre será la reina. Dios dame la oportunidad de ver eso en vivo. Orgullo latino. Y Shakira se merece todos los premios del mundo. La colombiana acudió a la ceremonia en compañía de sus hijos, Milan y Sasa, tal y como lo hizo en la pasada entrega de los premios Juventud que se celebraron en Puerto Rico, en la que arrasó con las estatuillas.